Música 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 Así yo te busqué alabar Así yo te busqué alabar Y con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Y saltando, cansando Y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y dando una vuelta ¡Eso! Y porque la tristeza ya se fue Hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue Hay alegría en mi corazón Y saltando, y danzando Y dando una vuelta me gozaré Y saltando, y cansando Y dando una vuelta me gozaré ¡Suscríbete al canal! Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro ¡Suscríbete al canal! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Jesús, yo te amo, mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te amo, mi Jesús, yo te adoro Y como las águilas volaré, y yo con el delito saltaré Y como las águilas volaré, y yo con el delito saltaré Saltando, saltando y alabaré, y dando una vuelta me gustaré Saltando, saltando y alabaré, y dando una vuelta me gustaré 1, 2, 3, saltando, saltando y a la barra Y dando una vuelta que no sale Saltando, saltando y a la barra Y dando una vuelta que no sale Saltando, saltando y a la barra Y dando una vuelta que no sale 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 Salgando, salgando de alaban, dando la vuelta me gozaré